Nació, nació pastores, Jesús el niño hermoso, con paso presuroso, vayamos de adorar. Mirad a aquel establo, mirad a aquellas pajas, son esas las alhajas de quien nos quiso amar. Venimos a tu cuna, oh divino Emanuel, que labras la fortuna del pueblo de Israel. Nació, nació pastores, Jesús el niño hermoso, con paso presuroso, vayamos de adorar. Mirad a aquel establo, mirad a aquellas pajas, son esas las alhajas de quien nos quiso amar. Venimos a tu cuna, oh divino Emanuel, que labras la fortuna del pueblo de Israel. Nació, nació pastores, Jesús el niño hermoso, con paso presuroso, vayamos de adorar. Música